Música 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 Está picado el mar Vamos negrico Aguante negrico Vengo de Cuba Salí en balsa rumbo a Miami Pero me agarró el huracán Juan Carlos y la corriente de Guyana del Norte Que no me agarre una iceberg Hice 6.500 kilómetros media hora con mi balsa Y aparecí aquí Pensé que estaba en Miami Oh Núñez y Díaz Colorado Estoy en Miami Ahí viene un colectivo El 110 Facultad de Agronomía Villa Martelli, estoy en Miami Pollo 16.79 Estoy en Miami Estoy en Miami Después me enteré que estaba en Argentina Pero igual me puse feliz Porque hay capitalismo Mire, me teñí el pelo Son todas las posibilidades que te da el capitalismo Allá en Cuba no hay tintura Ni siquiera hay pelo El poco pelo que hay se lo lleva a Fidel Castro Que se está haciendo un afro de 150 metros Para hacer el festejo de la revolución de los 550 años Y ahora estoy tratando de buscar a alguien que me cuide Porque el capitalismo es bonito Pero duro Así que trato de ofrecer mi sangre caliente Mi piel morena llena de ritmo y aro Y es así Que para que me adopte Pongo a disposición lo mejor de mí ¿Y tú? ¿Has probado un negro? Soy Víctor Sugar Camacho Negrico y ex cubano ¿Tienes una mentica? Te agradezco mucho Víctor Sugar Camacho El Negrico que ama el capitalismo El Negrico tiene frío El Negrico Carteles con luces que se prenden y se apagan Esto es en las vallas En Cuba no hay carteles con luces que se prenden y se apagan Cuando ves un cartel te obligan a abrir y cerrar los ojos Para que parezca que se prenden y se apagan Aquí hay un cartel Aquí lo veo porque está encendido Acá no lo veo porque se ha apagado Acá lo veo de nuevo porque se ha encendido Y ahora se apagó de nuevo Y ahora se prende y se apaga Se prende y se apaga Se prende y se apaga ¡Wow! Tiene distintas programaciones ¡Alucinante! Por eso me gusta estar acá Por eso busco a alguien que me adopte Tengo algo bueno Para que pruebes Y tú Has probado un negro Puedo hacerte muy feliz Y recuerda Al Negrico Le gusta el capitalismo ¡Wow! Globo inflado Con aire adentro En Cuba tenemos globos Pero no tenemos nudos para hacerlo Por eso los cumpleaños en Cuba son tan tristes No tenemos nudos No hay nudos Se los llevó Batista Con Batista se fueron los nudos Con todo el bloqueo No tenemos nudos ¿Puedes creer? Toma niño ¡Ay! Ahí tienes ¡Ah! Se me fue Lo siento Si quieres globos con nudos Vas a tener que ir al capitalismo ¿Qué va Celga? Dijo la lechuga Te puedo cantar payaso plim plim Pero si hasta la parte que dice payaso En Cuba prohibieron la parte de que se pinchó la nare ¡Oh! Lo dije Me habrá escuchado ¡Pidel! No lo dije yo, lo dijo el niño Estuve anotando una lista de ventajas del capitalismo Hay shopping Puede ganar platica Puede trabajar 16 horas y seguir siendo pobre Puede consumir cocaína Puede vender cocaína Puede ver gente que está peor que tú y sentirse bien entonces Una escalera Una escalera Acá en el capitalismo hay escalera En Cuba En Cuba No hay escalera Hay 4 o 5 nada más que la van rotando Yo hace 15 días que estoy acá arriba No puedo bajar Mañana parece que pasa el señor de las escaleras ¡Eh! Vicentico ¿Qué ha llegado la escalera? ¡Oh! Aún no El negrico quiere bajar Entiendo ¡Paciencia! ¡Eh! ¡Eh! Quisiera aprender para caidimos pero no tenemos tela Es por eso que mientras espero que me adopten a cambio de mi sensualidad Estoy dando clases de salsa Soy un gran instructor de salsa Vamos entonces con los siguientes pasos Ahí va Subo la persiana Abro la ventana Subo la persiana Abro la ventana ¡Ah! Ahora el baile de la maceta pesada ¿Cómo pesa la maceta? ¿Cómo pesa? ¿Cómo pesa la maceta? ¿Cómo pesa? ¡De nuevo! ¿Cómo pesa la maceta? ¿Cómo pesa? ¿Cómo pesa la maceta? ¿Cómo pesa? Ahora vamos a hacer el baile de la gallina pispireta Que se escapa pispireta Como seguramente son ustedes argentinos Ahí va ¡Se me cae pa la gallina! ¡Se me cae pa! ¡Arriba! ¡Se me cae pa la gallina! ¡Se me cae pa! ¡Ah! ¡Se va! ¡Se me cae pa la gallina! ¡Se me va! ¡Se me va! ¡Se me cae muy bien nena! ¡Muy bien! ¿Y tú? Has probado un negro ¿Tienes una mentica? ¡Haz! Por favor, que alguien adopte a este negrico Que le gusta el capitalismo Por favor, no te vas a arrepentir Tú Has probado un negro Por favor Recuerda Deja un mensaje En mi casilla de mail